Señores, tenemos partido, jornada 9, no paramos, vamos a ver este. Atlas, Querétaro, a ver qué tal lo hacen ambos equipos. Atlas, que viene de perder, si mal no recuerdo. Y Querétaro, bueno, es que Querétaro... Bueno, no, el último partido lo ganó. ¿Verdad? Ahí está, ganó a Tigres. Claro, justo lo que está diciendo el comentarista. Querétaro ganó por la mínima lo que es a Tigres en el anterior partido. La primera victoria en este torneo. Tenemos tolerancia, todas y todos somos uno por nuestro fútbol, Galipos. Se le estaba entrecortando al niño, yo creo que... No creo que estuviera hablando muy bajo, sino que simplemente se le estaba entrecortando. Vamos a ver qué tal fueron los partidos del día de ayer, que ya empezó esta jornada 9. Y a ver, eso, Querétaro viene de conseguir una gran victoria, lo que es ante Tigres. Bueno, gran victoria, ¿entendéis? O sea, tampoco es que Querétaro estuviera sediando. O sea, Alisson fue el mejor de Querétaro. Básicamente, a veces los porteros dan puntos y dan partidos. Y ahí estuvo lo que es Alisson. Y luego Atlas, pues eso. Que no tuvo lo que es su día. Creo recordar que perdió. Vale. O en cambio ahí. A ver aquí. A ver Barrera. A ver Barrera. Bien, ahí el pase. ¿Centra? Eso es. Uy, qué error ahí, espérate. Claro, es que le ha quedado muerto el balón. Le ha quedado muerto el balón dentro del área. Qué mal defendido ahí. Atlas, ¿no? Míralo, míralo. Esos dos que han ido a por uno. O sea, ya de primeras han ido dos al del primer palo. ¿Qué dices tú? Bueno. Pero es que luego han ido otros dos. Ah, pero el que estaba en el punto de penalti. Pero y lo de alrededor. ¿Quién lo cubre? Claro, si van de dos en dos contra un jugador. Claro. Pues adelanta pronto Querétaro, ¿eh? Se adelanta pronto Querétaro. No, no, no. No me ha gustado nada lo que es ahí Atlas defendiendo, ¿eh? No me ha gustado nada de nada ahí Atlas, ¿eh? Qué mal defendido. Pues adelanta Gallos Blancos, ¿eh? Ojito. Ojito, que puede ser el despertar de Querétaro. A ver el canterano. Uy, qué mal defendido otra vez ahí Atlas, por Dios. Uy, ¿y esa parte del campo que se ha levantado ahí? Vale. Sigue Querétaro, ¿eh? Sí, sí, míralo, míralo. Cuidado Querétaro. Que está lo que es teniendo acercamientos en la portería de Atlas. Mientras que Atlas sigue todavía viéndolas venir. Espérate aquí, esta puede ser buena, ¿eh? Falta. Falta. Pitaron la... No es falta. Que me parece, sinceramente, no había. El problema es que sonó el final. Para mí no hay, ¿eh? Y pase lo que pase... Para mí no hay. Claro, es que... Ha invalidado la jugada antes del gol, con lo cual... No hay nada revisable de... No, no. Es que el árbitro ha pitado... Viene ya, Alisson. El árbitro ha pitado falta antes de que acabe la jugada. Con lo cual, por mucho que haya entrado, no pueden entrar a revisar. No pueden. Mal también ahí el árbitro. Tenía que haber dejado acabar ya casi una jugada rápida. Aunque bueno, si lo ha visto, claro. Pero para mí no era falta, ¿eh? Creo que es lo que podrían haber... Para mí no era falta. Que también Alisson no ha hecho, ¿vale? El meter la mano. Pero bueno. Uy, uy, uy. Reclaman penalti, ¿eh? Uy, que reclaman penalti. Por un pisotón. ¡Uh! A ver. Una patada. Muy leve eso, ¿no? Claro, yo para mí eso no es penalti, ¿eh? Esa patada ahí... Muy, muy leve. O sea, no... ¡Qué bien! ¡Uh! No, no, aquí no hay nada. Llega el balón. Ha llegado el balón. Aquí tampoco hay nada. Mira ahí, mira ahí. ¡Uh! Un gol en defensa, así de fácil. Se describe la última... ¡Uf! Arriesgado, pero mira. Ahí está, ¿eh? Aunque el de la derecha... El de la derecha... Míralo, ¿eh? Ah, no, no. Balón, luego ya obviamente se lo lleva... El que toca el balón se lo lleva luego un poco. Pero no, no, no es... No es penalti eso. No es penalti. Qué bien ahí. ¡Uf! Están ahora de momento saltando chispas, ¿eh? Vendrá el saque lateral, el saque de mano. Están saltando chispas ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, pero le ha salido bien. ¡Uf! Escucha, ha sido raro. Vale, el saque de banda. Pero le ha salido bien. A ver aquí. Segundo... No, no, hombre. Ay, ay, ay. Y ese resbalón ahí del defensor. No, no, no. No llegó Rodríguez. En este momento, el que más goles tiene... Primera mitad, 0-1. Querétaro sí que es verdad que Querétaro ha sido mejor, ¿vale? Agarrón. Nah, nah, nah. No es penalti eso. En la primera mitad Querétaro ha sido mejor. Atlas la ha costado, pero al final ha espabilado. Vamos a ver la segunda mitad, a ver si de verdad dan un mejor encuentro y a ver si de verdad espabila sobre todo Atlas, que ya digo, ha ido de menos a más en el partido, pero tampoco espectacular, ¿eh? Tampoco espectacular. Y Querétaro está siendo mejor, pero luego tampoco ha tenido ocasiones claras contra... Uf, viene y Alisson. No ha tenido ocasiones claras ante Camilo. Ay, 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 ahí la tiene Guillermo. Con lo cual... Y me hace mucha gracia el... Ay, 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 ay. Con lo cual, pues eso, no... No sé qué esperar del partido, ¿vale? De la segunda mitad. Uf, esa era buena. Esa era buena. Viene Camilo. Sí. No te puedes fiar de Pablito, ¿eh? Qué lástima aquella lesión que tuvo cuando estuvo ya en la Premier League. Con lo bien que pintaba ahí Pablo Barrera. Pero bueno, una lástima, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hombre, pero... Reclama en mano. Vamos a ver, ¿eh? Pero ¿por qué no ha tirado de primera bien? Uy, no sé si es esto, ¿eh? No sé si es esto. Pecho, ¿verdad? Es que claro, ¿ves? Tiene pinta que es esto, ¿eh? Esta puede ser la... Sí, es pecho, es pecho, es pecho, es pecho, pecho. Es pecho. No es nada, no hay nada. No hay nada ahí, ¿eh? Vale, el centro. ¡Uf, qué buena esa! Qué lástima ahí, ¿eh? Por cierto. Tiene alguna baja por expulsión, si mal no recuerdo, Atlas, ¿eh? Ahora me ha acordado, ¿eh? La pelota sale justo a donde está parado. De la jornada anterior, si mal no recuerdo. Qué bien. Va bien ahí despejado. No, no, no. Querétaro está ahí aguantando el resultado, ¿eh? Aguantar el resultado como... ¡Uf! Aguantar el resultado como se pueda, pero también te digo arriesgado, ¿eh? Arriesgadísimo. Yo no sé. Si de verdad le va a salir rentable o qué a Querétaro. Bueno, a no sé que haga eso para salir a la contra. A ver aquí. Pero ahí míralo, míralo. Ahora sí, ahora se arma la contra. Tienen que buscar el segundo. ¡Uy, Murillo! Pero Murillo no baja. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera... No hay fuera de juego, está habilitado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, no, no. No hay fuera de juego, pero luego... Madre, madre. ¿Qué hizo Alan Medina? Por Dios, esto es... De verdad... De verdad, Miquel Arriola y Federación de Fútbol Mexicano, ¿no veis esto? ¡Que ha subido a arrematar Camilo! O sea, ¿no veis estas acciones? ¿De verdad esto es de jugador profesional? Entiendo que alguna vez pueda ocurrir. Pero es que se ve mucho últimamente en el fútbol mexicano, cada vez más. Normal, la bucheo. Vaya derrota. Victoria más que merecía por parte de Querétaro, pero... Tremendo. Tienen que cambiar muchas cosas en general, ¿eh? Y vamos con el siguiente partido del día de ayer. Vamos a ver lo que es este Puebla-Querétaro. A ver qué tal lo hicieron ambos Castillos. Uy, ambos Castillos, ¿por qué he leído el nombre de Castillo? ¡Poder! Ambos equipos. Ambos equipos en el Estadio Cuauhtémoc. A ver, Puebla. Que Puebla, bueno, consiguió dos victorias ahí seguidas, consecutivas. Bien. Y luego lo que es Pachuca. Que va a trompicones. Es verdad que empató a dos en un partidazo, lo que es ante Tuluka. Pero vamos a ver en este partido. Y bueno, Puebla el último partido lo perdió. Si mal no recuerdo, lo perdió. Pero vamos, que llevaba dos victorias antes de eso, consecutivas. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal el partido. Se rumorea de que hay división en el vestuario. ¡Uf! El intento ahí. Se ve que se rumorea, pues eso, que hay división en el vestuario de Pachuca. Que quieren como tender la cama almada. Ahora también te digo. Si de verdad tienden la cama lo que es almada, soy el dueño de Pachuca. Y digo, vale, todos los jugadores que estéis haciendo esto, fuera. Porque almada es un entrenador como una copa de un pino. O sea, no tendría sentido que hubo el pase. ¡Ay, sí, Rondón! ¡Ay, sí, Rondón! O sea, no tendría sentido que tiraran a almada. Cuando ha de hecho debutar y saca rendimiento un montón de jóvenes y no por nada ganó la Conca Champions. Tío, es en serio. Y encima también llevó lo que es a Pachuca a una final. Y Salomón ya empieza a picar. O sea, no tendría sentido. Sí, aquí Puebla ha defendido mal, ¿eh? Aquí Puebla ha defendido muy mal. Vaya pase, ¿eh? Mira, el pase es perfecto. El pase es perfecto. Y buena definición también de Rondón ahí, ¿eh? Buena definición. A ver aquí. Viene ahí el cambio de ritmo y sigue. La verdad, Salah, qué bueno. Qué buena combinación. ¡Uy, qué lástima! Y el gol. Y ahí está el gol. Esto merecía acabar en gol, ¿eh? Esto merecía acabar sí o sí en gol. O sea, se lleva las manos a la cabeza. Pero a ver lo que hay. Ha hecho un jugadón tremendo, ¿eh? Vaya cambio de ritmo que ha dejado sentado a dos. La pared que ha tirado con su compañero. Mira, mira, mira aquí. Y el pase este, brutal, ¿eh? Extraordinario. Uf, vaya mano había metido ahí Moreno, ¿eh? Vaya mano había metido ahí Moreno. Porque hay que estar rápido. Vaya jugada, ¿eh? Vaya jugada. Es brutal. Es brutal. Y mira que Moreno había metido buena mano ahí, ¿eh? Pues empate a uno, ¿eh? Empate a uno, ¿eh? Ojito que parece que vamos a tener un partido movido. Ojito que parece que vamos a tener un partido movido con goles, ¿eh? Porque 20 minutos de partido, 1-1. Eso es que indica que va por buen camino, ¿eh? Uf, le ha tocado a Moreno, ¿verdad? Un intento ahí, ¿eh? A ver aquí. ¡Wow, qué golazo! ¡Uy, qué golazo! De Osa, ¿no? Gol de Anahelson, de Osa. ¡Qué golazo! ¿Por dónde lo ha puesto? Míralo. Vaya zurdazo. ¡Ah, bueno! Se está poniendo de moda hacer esta celebración. Que ya muchos jugadores la han hecho antiguamente, pero bueno. Uf, vaya zurdazo tú. ¿Dónde lo ha puesto, eh? Por toda la escuadra. Golazo. Golazo, también te digo. El pase que le dejan. La dejadita que le dan lo que es a ella de Osa. Mira, mira, mira. Este. El toquecido ese. Es un caramelito, eh. Eso es un caramelito. Pues uno, dos, eh. La primera mitad. De momento, partido. A ver, no se ha podido ver muchas, muchas jugadas. Pero sí que se ve que está siendo un partido, uy, abierto. Se está viendo que, ¿ves? Que está siendo un partido abierto porque ambos equipos están... ¡Qué bueno! Están yendo con todo. Están generando ocasiones. Más fácilmente se encontrando espacios. Y esto es un partido bonito para el espectador. Dos a dos. Dos a dos. Es un partido bonito para lo que es el aficionado. Que no sean dos equipos que están encerrados. Y no, no, no. O sea, mirad. Qué centro más bueno. Y el remate entre dos, eh. El remate entre dos jugadores. Qué bueno. Dos a dos, eh. Dos a dos. No, ahí Moreno, 50-50, ¿sabes? O sea, qué va a poder hacer ahí Moreno. A ver, Idrisi. Viene ahí. Fue en el pisotón y de Ferraris. Cuidado, eh. Vaya doblete de Deosa. Vaya doblete de Deosa. Y por cierto, la jugada ahí de Idrisi. Bastante buena, eh. Bastante buena la jugada de Idrisi. Dos a tres, eh. Fíjate. Guau, vaya zurdazo. Cómo le ha dado la vuelta al partido, eh. Cómo le ha dado la vuelta al partido otra vez ahí, Pachuca. Sí, señor. No, no, no. Exacto. No tenía nada, nada que hacer, eh. No tenía nada que hacer ahí. El tiro ese raso potente era difícil, eh. Que lo pudiera bloquear. Qué bien, Pachuca. Espérate, eh. Que buscan más. A ver, Rondón, aquí atrás. Eso es. Al centro, Mena. ¿No? Deosa. ¿Hatrick? Nah, esto ya era demasiado, eh. Eso ya era demasiado, pero bueno. Buen intento. Ojo, eh. Que sigue Pachuca, eh. Ojo, que ahora sigue Pachuca. En estos minutos finales se está animando más, eh. El que entró bien también fue Faber, ¿no? Sí. Ojo, a ver. Ojo, ojo, espérate, ¿de qué se arma la contra? Sí, porque es un jugador habilidoso y general. Nah, no hay nada ahí. Balón para Pachuca. Está dominando, eh. En estos minutos finales. Desde el 70 y pico en adelante. Ya sí que se ve más o menos dominio claro, eh. Ojo, puede ser la última de Puebla. Ojo, puede ser la última. Vale. ¿Abra la banda? Eso es, y centra. De primeras. Conforme te llega, no, hombre. De primeras. Era centrar de primeras. Es que esos segunditos que se pierde ahí. Nada, nada, nada. Y balón para Pachuca y ya está. Y ahí se puede... ¡Uy! Falta. Falta clara, eh. Falta clara. Pero era centrar de primeras conforme te llegas. El pase que te han dado ha sido bueno. El pase que te han dado era bueno. Era centrar de primeras y te olvidas. Ahí está. Y final del partido. Pues victoria más que merecía por parte de Pachuca. Y buen partido, eh. Vaya partido. Dos a tres, eh. Y chicos, os ha gustado el vídeo. Os está dejando por aquí un vídeo recomendado. Que seguro que también os va a gustar.